Si eres amante del ahorro y los descuentos, te invitamos a ponerte al día en el pago de los impuestos, sanciones, tasas y multas vencidas, acogiéndose a los beneficios del 20% de descuento sobre el capital y el 0% en intereses y sanciones. Recuerda que estos beneficios tributarios aplican para vigencias anteriores. Dos Quebradas, empresa de todos, comprometida con los contribuyentes. Gracias por ver el video.